¡Vámonos para la chile de carneta! ¿Tampoco ya nos vamos? ¿Qué es donde está chiquita? ¿Qué es donde está chiquita? ¡Ah! Míralo, míralo 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 Dos ponchadoras recibiendo las cajas ¡Ayayay, qué rico! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Y una cacahuapon! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay, güey, güey! Otra ponchadora ahí está ahí No quiere decir nada a la mamá pero yo ya pedí para mí yo pedí para mí un poco de tripa queremos cirria de ojos de lengua queremos cerveza